Peggy 18 This disease kills thousands of innocents. Finding a cure is one of the reasons I came here. Here we are! With Eseld, the sister of our friend. Let's see what happens now. Eseld, please! Siora, a seer. Always with your new friends. Bertir to Madiseld. I'm happy to see you. What do you want? Muerte y destrucción. Pedirle su apoyo contra la Inquisición en nombre de Derdre. Preguntarle por Siora, no. Derdre requested that I ask for your clan's help. She intends to attack a camp of the Ordo Luminis to set free their prisoners. The Ordo Luminis? It's the name of the Inquisition. The Red Suns, if you prefer. Dissala, sir. I see. What have they done this time? They're still trying to convert your people by force. Those who do not accept the Enlightened are taken to this camp. But they are tortured and killed if they keep resisting. Derdre needs more warriors for this attack. The Gaius Rad have been deeply weakened by our defeat against the Lions. Deirdre told me that you were in her debt. I am, but she's asking a lot more than what we owe. Our clan might not survive this battle. I am fighting alongside Deirdre. You will strengthen your alliance with her. And if some settlers were to attack you, she would surely come to your rescue. You are not wrong. If there is a risk, we might become even weaker. We need her support. I will gather my Sonnun agreement. Oh, I will gather myferasa with her. I will gather my squad. That you need to decide. No, you want to do it because... There you go! What the hell is that? You have to行 for it. I think so. I'll find out. Pero, oye, ¿os importa no hacer nada? Así me voy con los beatos, ataco a la Inquisición y os dejan tranquilos. Nada. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Peleamos con los beatos o peleamos con los insulares? ¡Hostia puta! ¡No me jodas! ¿Voy a tener que hacerme dos rules? ¡Qué putada, eh! ¡Qué putada! A ver, hemos llegado a un punto en los juegos que por cojones tienes que elegir. Un bando u otro. No me jodas. Pues como esta es la primera run, nuestro personaje hemos descubierto que es un insular, aunque representa a la congregación de mercaderes. Pero bueno. ¡Hostia, pero es un poco putada, eh! Bueno, si hablo con el intendente, pierdo el punto del encuentro con Eshel. Y si hago ese... Y si voy con Eshel, el encuentro con el intendente lo pierdo. Pues me toca un poco la pirula, eh. Bueno, habiendo que es una misión que nos la han dado los de las tribus, nuestro personaje hemos descubierto que pertenece a las tribus, pues me voy a decantar por esta run por las tribus y la siguiente run, el día que lo vuelva a jugar, pues lo jugaremos por parte de los beatos y ya está, no queda otra. Vale, entonces ¿cómo está la situación, hija mía? Vale, voy al punto de encuentro en el claro aislado. ¡Qué buen dios! Esperad a que amanezca. Venga, va, tírale. Hija de Bladnid. Para que el cardenal se va a enfadar, eh. El cardenal se va a enfadar, lo vuelvo a decir. Tendríamos que haberlo hecho con los de San Mateus, con los beatos. Pero bueno, yo ya he expuesto mi motivo de por qué lo hacemos con esta gente, pero... El cardenal se va a enfadar. Voy a perder reputación con San Mateus, ya verás. Vale, tú vienes estar ahí donde la jarana, ¿no? Vamos, que nosotros vamos a hacer un ataque por la retaguardia. ¿Por qué más tú eres? Entre las nalgas. Vosotros lo habéis aclarado, yo no me he aclarado. Hay que meterla por detrás y ya está, es lo único que he entendido. Hala, le echa go. Ready go. Hala. Dirige el ataque desde la parte trasera del campamento secreto. Pero te va a ir un interrogante, ¿qué es? Anda, mira. Acampar. Dos de dos, perfecto. Esto es lo que quería haber cogido antes, pero como ha entrado la... ¡Ah, Dios, tía! ¿Dónde está Petrus? Que se ha enfadado y se ha ido. Vale, pero hay que ir a saco, ¿no? Dije el ataque... Ah, vale, pues a saco. Venga, va. Qué cojones. Ahí está. ¡Caballeros! Ahí va, se ha morido. Ahí el Beato que se nos ha muerto. Pobre Inquisidor. Ay, ya no hará más maldades. Ahí. Mira, un collar. No. Manía de darle a la X, tío. Es de maná. Vale, tenemos que ir por aquí, ¿no? Correcto, por detrás. Por la puerta trasera. ¡Muerte a la Inquisición! ¡Muerte a los Beatos! ¡Hostia, tú! No sé por qué se ha ido a pegar al otro. ¡Hostia! ¿Qué es? ¿Han dispuesto a pegar a todos? Se han dispuesto a pegar a todos, ¿no? Por lo que veo. La madre que los parió. ¡Qué daño que me han hecho! Vale, ya está. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Coraza? Era coraza, ¿no? Ah, no. Bueno, vaya mierda. No me voy a llevar. Sí, me ha... He de 108. La mía es mejor. ¡Tos con collares, eh! Putos Beatos. Tenía que haber matado más Beatos. A ver. ¿Qué hay aquí detrás? Era el lugar perfecto para ocultar algo, ¿eh? Qué raro. Vale, pues nada. Hacemos un F5. Y por el culo traigo. ¡Ah! Aquí estoy yo, cabrones. Pero, ¿por qué pegáis? Tenéis que pegar al mismo que pego yo. Al que marco yo. Espérate, anda. Que me lleve primero el loot, ¿no? No voy a dejarlo aquí. Una mierda. Ya está. Llave de las celdas del Odo Luminis. Vale. Esto es registro de prisioneros. Este registro enumera a los prisioneros que estaban o siguen detenidos en el campamento. No hay nombres. Descripciones cortas y una estimación de sus edades. También describe cómo los trataron y si se habían convertido o si habían regresado a la luz. Estos últimos son los más numerosos con diferencia. ¡Vamos! Que no han parado de matar gente, hijos de la gran puta. Inquisidores cabrones. Va, loco. Sal. El de los cuernos. ¡Sal, chaval! ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¿Es como yo? Es como yo, pero ataviada como los insulares. Pero es como yo. ¡Nena, estás bien! ¡Oh! Venga, vámonos. Vale, ya está. Apañado. Entonces voy a la planta superior. Vale. Por aquí, ¿no? Deduzco. ¿Esto lleva a la salida o...? Ah, no, coño. Esto es otra jaula, joder. Espera. ¿Señor? Por la divina gloria, sí. Por la gloria de mi madre. ¿En esta planta? ¿Aquí hay gente? ¿Señores? ¿Han visto ustedes a los inquisidores? Por favor. Tengo inquisidores que matar. ¡Ajá! ¡Los beatos! Hijo de la gran puta. ¿Qué dices? ¡Qué fuerte, ¿no? ¡El cabrón! ¡Cómo me los paraba todos, eh! ¡Me paraba todos los golpes! ¡El puerco! ¡Qué cerdo! Vale, insuficiente. Ya cargará, no te preocupes. Que tengo un collar de más 20. ¡Ah! 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 ¡Ah, mira! Tengo ahí... ¡Ah, lo pillamos! Vale, no sé qué es esto. Vamos a cogerlo. Ya me paso, Petrus. Lista de inquisidores implicados en el campamento secreto. Este cuaderno destinado seguramente a los guardias enumera a todos los inquisidores que tienen derecho a entrar en el campamento secreto. El nombre del padre Claudius aparece ahí junto con otros muchos nombres que conoces, pero que sin duda serían de intereses para la madre cardenala. ¡Ah! ¡Yes! ¡Alauri! ¿Qué pasa? Bienvenido directo. You're welcome. Me has pillado aquí machacando inquisidores. ¡Ah! 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 Lo que tiene, la santa inquisidión. Ahí estamos. ¡No! ¡Sí! Vale. Siguiente planta. Let's go. La, 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 la. A machacar carne. ¿Hello? No, no hay nadie aquí. Déjame pasar Petrus. Hello. Gente que machacar. Mira a los beatos aquí rezando. Soy un beato. Toma. ¡Guas! ¡Guas! ¡Estas! ¡Y esas! ¡Y estas! ¡Y aquellas! Espera, he visto una nota. Brillaba. Ah, ¿ves? Yo brillaba una nota, coño. Vale. Me cojo esto. Estoque. Lo mismo. Agilidad 4. Ella no lo podrá llevar. Inquisición, 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 muerte a mis blasfemos. Voy a blasfemos. Te quiero jugar al blasfemos. Algún día jugaré al blasfemos. Libro de cuentas de Ordo Luminis. Este libro de cuentas enumera todos los gastos del Ordo Luminis, incluidos aquellos relacionados con el compamento secreto, su construcción y sus costes de funcionamiento del Ordo Luminis. Muy bien. Pues vamos afuera a machacar más cabezas. Muerte a los blasfeman de la palabra de Dios. Ahí, ahí, ahí. A los torturadores de los hombres. A los devoradores de la carne. Porque son todos más impuros y pecadores, hijos de la gran puta. Por aquí, ¿no? Sí. Vale, estamos fuera. Es aquí, ¿no? Sí. Vale, hay que ir aquí. Espera, voy a hacer un guardador. Ahí estamos. Vamos para detrás. Hola, gente. Qué machacar. Muy buenas. Muy buenas. Que no quiere, ¿eh? Gua, 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 gua. ¿Ha visto el ataque a lo bellita? Salgamos de aquí. Madre mía. Que miremos todo bien. Pilar todo el loot. Vale. A ver. Sí, es eso. Están todos muertos desde hace días, ¿no? Es lo que ha dicho ella. Que claro, como es tan oscuro, no lo veo. Pero vamos, que están todas las celdas todos muertos, ¿no? Sí, mira, aquí veo uno. Están todos muertos. Putos inquisidores. ¿Y esto dónde coño llevará? Ahí hay una cueva, ¿no? ¡Buah! Una fosa común, tío. ¡Qué asco! Es una fosa común. Que estés más repugnantes, de verdad. ¡Qué asquito! Vale. Por aquí no puedo ir, ¿no? No. Qué asco de gente. Estos beatos de mierda. Mira. Esto no los he matado yo. De 32, a ver. Probabilidad de botín lo pierdo. Elemental da... No sé, pierdo. Y pierdo probabilidad de botín, pues... Yo lo siento, pero... Me quedo con el dorado, ¿sabes? Es lo que hay. Me quedo con el dorado. Guantes. A ver si que han hecho limpieza aquí, ¿eh? Y toda esta fiesta me la he perdido yo. Me cago en la mar. De gracia la mía. Espera, ¿por aquí habrá algo? Ahí es donde estaba yo, ¿no? Sí, correcto. Por aquí es por donde he entrado yo, que he reventado y tal. Vale. Tenemos esto. Un hacha. Más money, 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 money. Pero no ha salido como yo quería. Yo quería ser neutral. Hacer un golpe en conjunto entre los beatos y los insulares. Pero no queréis. Es A o B. No vale ABC. Yo tampoco lo olvidaré. Pues me va a tocar hacer una segunda rule. Vale, informa a la madre cardenal de nuestro éxito. Se va a cagar en mi padre. Ya estoy aquí. Tengo lo documento esto, ¿sabe? Lo que usted quiere. Me va a echar la bronca. A ver, soy la tarca de bastión de Ordo Luminis. Ay, 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 a la mierda. A la mierda se van. Me va a decir que la guardia no participó en la batalla. No. En fin. Deirdre y su clan. Lleguen el asunto con mi ayuda. Pensaba que me había hecho claro. Nuestros truces deberían desmantarar ese camp. Ahora los nativos van a pensar que Teleme está llenando de torturantes. ¿Cómo podemos esperar a vivir en paz con ellos ahora? I expected better of you, your excellency, but you chose to exclusively serve the interests of the congregation. Uh, menos dos puntos de reputación. Mierda. Me lo voy a venir. Si no lo hubiéramos tenido con la congregación, digo, con la congregación con los de San Mateus, lo hubiéramos tenido con los insulares. Lo he dicho. En esta room me vuelvo a los insulares. En la siguiente lo haremos con... Joder, macho, joder. ¿Qué buscas? Preguntar con el conflicto de los Soles Rojos. He venido a decirles que hemos tomado cuidado de los Inquisitores y dejado a los prisioneros de los campos. ¿Vas pensabas que no fuimos capaces de luchar contra el Sol Lassar y de liberar a nuestra gente? Eso no es. Pensaba que era mi responsabilidad informar a la mujer que representa a Teleme de aquí de la situación. Ella es el comandante del Sol Lassar. Y ella estaba fúreosa cuando escuchaba sus actividades. Ella hizo un punto de punir a la misma y de tener a tu gente libre como un token de buena fe. Yo entiendo. Ella ha proveedlo una reina respetable. Y tú has proveedlo un ala. Te agradezco por tu ayuda en el Almanawi. De ahora, tienes nuestra gratitud y nuestra confianza. Joder. Vale, insulares más cuatro. Al estar en los insulares ya éramos afables, ¿sabes? Vale, preguntar por la aldea, su clan, la aldea... Su clan, venga, va. Tengo que saber más sobre tu clan. Ya te he dicho un gran negocio. Sabes que somos el Sen-Geden Anidas. Los guerreros de la tormenta, que siempre nos vuelven más fuerte que antes, incluso en la defensa. También sabes que Ardonéga prepara los dios que hacen a mis guerreros tan poderosos. ¿Qué más quieres que te diga? Cada vez se lo escriben de una manera, el Tyrfraidi. En serio. Ja, ja. ¿Qué opinas sobre los colonos? Vale, pues ya está. Vale, pues ya está. ¿Cómo está la historia? Vale, pues entonces, misiones secundarias están todas hechas. Ah, no. Pregunta sobre la investigación en Eden. Podemos hacer esta ahora. ¡Hola! ¡Cucu! Muy buenas. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Está malito? Uy, se han ido a las ciénagas. No me jodas que los cadáveres que hemos encontrado hoy en el norte, en las ciénagas son las de esta gente. Vale, habla con el hermano este. Vamos, que te han rosegado los perros. Poison. Si no sabes el veneno, cuál es su lugar de origen, no puedes hacer un contraveneno. Vale, ves, ya que hay que ir para allá. ¡Me cago en la mar! ¡No hay más vueltas que un tonto! ¿Hay que hablar con Ler? Pide ayuda a los insulares. Venga. Que joderse. No hay más vueltas que un gilipollas. Madre mía. Menos mal que tenemos el viaje rápido y cada vez nos desplazamos más fácilmente. Pero, en serio. Qué tocada de pelotas, te lo juro. ¿Es aquí? Ah, vale. Hay que hablar con los de aquí, aquí. ¡Hostia! Parece que me he roto una pierna, coño. Bueno, pues mira, mejor, así no uso el viaje rápido. Pues ya iba a coger el viaje rápido. ¡Chato, chato! Necesito... ¿Hay loot para coger? Sí. Joder, solo monedas de oro. ¡Gañán! ¡Dame cosas! Joder, que si no, no tiene gracia venir a saquearte, ¿sabes? Si no irá para mangar. De verdad, esto es inconcedible, ¿eh? A ver si te curras más el loot, chaval. Yo he reoído que he conseguido recuperar las tablillas, illas. Al final vamos a unificar todas las tribus. Y será la super mega batalla esa, lo bestia que hemos visto en el trailer. Me lo veo venir. Es que me lo veo venir. De forma indirecta, ¿vale? Estamos unificando todo. Vale. Preguntarle si conoce a un curandero de Fidelis. Para Fidelis. Cagamos esta misión y lo dejamos, ¿vale? Y estamos buscando a un curandero que sabía de un antídoto adecuado. Así que, ¿visteis a ver a mí? Interesante. Nuestros vecinos no pensaron por un momento que podíamos ser ayudados. Porque son muy tontitos. No les gusta mezclarse y tal, pero hay que tener la mente abierta. Vosotros podéis tener la cura de todo. ¿Quién? Puedes repetirme el nombre. No me lo he apuntado. Pide ayuda a los insulares. Me cago en la puta. Que no me apunta el nombre, lo ha dicho. Y tal como lo ha dicho, se me ha ido. No, es que estoy cansado. Ya me duelen los ojos. ¿Qué está? ¿80 metros? Vale, vamos. Me cago en la mar, tío. Mi límite está en 4 horas. Superar las 4 horas es que es tontería porque es autocastigarme. Aunque me apetece muchísimo seguir jugando porque es un juegazo. No puedo, tío. Mañana más, ¿sabes? Mañana otras 4 horitas y ya está. ¡Ya, ya, ya, ya! Tengo un problema. Me duelen los ojos. ¿Tienes alguna cura? ¿Tienes alguna cura? Alguna pumadita, algún engüento, agüita de coco. Chuchuchu. La fibra de Le Wolan. Pues venga, aplícate ya, ya. Ponte a hacer pociones. Son sus normales, sí. Todos lo sabemos. Desconfían de todo y se creen superiores a todos y luego son una mierda. Como pasa siempre. Gracias. Muchas gracias, señora. Hasta luego, ya, ya. Muah, muah. Dos besos. Ay, no. Ja, ja, ja. Que me he equivocado. ¿Por qué siempre me voy al mismo lado? No lo entiendo. Adiós, ya, ya. Ah, chaval. Esto es la buena posición. Lo poco que os hubiera costado pedirle ayuda a los insulares. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues en una cabaña. ¿Dónde vas a estar? Mira la cualidad como se le va. Hombre, si es la misma cienega de la que he venido yo antes, está seguro que ya están dos muertos. Por lo único que es un cadáver, eh. Sí, no, sí, tranquilo. Voy ya mismo. Mira qué rápido soy. Fufu. Ya he vuelto. Ahora, descanse, muchacho, descanse. Ahora va. Encuentra el campamento de los teólogos. Que nada, que el campamento de los teólogos sea aquel que vi, que estaba lleno de cadáveres y tal. Seguro, seguro. Vale, por aquí ya no he estado yo, eh. He hecho un guardadito manual. Mira, hay una... Empalizada, se dice. Ahí está, el sol. ¿En serio? ¿Cómo se atreve? Llegarán a las manos. ¡Que se maten! ¡Que se maten! Pues por el camino. Pues han caído por el camino. Ya estamos. Echando la culpa a los demás. Cállate, tontos, los huevos. Yo debería ser el que está en charge. Tal vez deberías calmarse y explicarme lo que está pasando aquí. Eso, eso, ¿qué pasa? Esta tradición fue cometida con no preocupación o conozco. No estamos equipados para explorar este tipo de cosas. No estamos preparados para explorar este tipo de cosas. Y todo lo que hemos encontrado son algunas escrituras forciadas. El hermano Virgil está terrorizado, lo que probablemente explica por qué está siendo tan disingenuoso. Hemos hecho descubrimos increíbles y podríamos encontrar más. Tú eres inquisidor, ¿no, Perillitas? ¿Sabes que lo de todos los de tu orden han sido aniquilados? Interroga a los miembros de la expedición. Vale. Primero voy a hablar con la hermana. Chiqueta. Normal, ser de un inquisidor encima. Un árbitro, sin problemas. Yo arbitro el partido. Tú ganas, él pierde. Ya está. Se acabó. Vale, preguntar a causa de la discusión. ¿Por qué razón estabas quarrelando? La expedición en sí mismo, no me preocupa. Virgil siempre estaba contra él, especialmente bajo mi supervisión. Para él, nuestras descubrimientos en Edén eran suficiente. Ellos confirmaron lo que quería, el resto no importaba. De acuerdo a él, no deberíamos haber continuado. Y cuando encontríamos nuevas tablas, se volvió aún más peor. ¿Están también escribidos por Saint Mateus? Preguntar por los miembros desaparecidos de la expedición. ¿Qué es, Ricardo? ¿Qué pasa? Bienvenido al directo, oiga. El hijo, ojito, que el hijo pródigo ya regresó. Sí, está clara, chiqueta, está claro. Entre que tú no eres, pues eso, no eres competente y eres un incompetente, uff. Tomar la decisión de qué, a ver, ¿es usted la que dirige los exploradores? Pues ya está, sigue siendo usted la que dirige los exploradores. No es más, yo no tengo nada que hablar con este inquisidor. Por el juego me lo pide, pero vamos, es de cajona. Tratar con este tío es una tontería, porque desde el primer momento hemos visto que es un poco gilipollas. Encima sabiendo que es un inquisidor, vamos, que yo no trataría con él, pero el juego me lo exige, así que es lo que hay. Voy a estar un rato aquí, máster, que traigo insomnio y mañana trabajo. Buah, pues nada, bienvenido eres. Yo voy a estar también un ratito más y lo dejo, que yo ya llevo ya cuatro horas largas. Acabo esta misión como aquel que hice y ya lo dejamos por ahí, mañana cuatro horitas más. No me quiero reventar la vista, pues estoy notando ya que me está picando y cuando me pica a lo mejor he sido dejándolo. A ver, es normal que no haya querido pagar la investigación porque está encontrando pruebas muy importantes. Entonces es normal. Los hallazgos son, vamos, son clave. Y tú no quieres seguir, señor Virgil, porque claro, entra en conflicto con tus creencias super mega religiosas. ¿Ves? Ya estáis diciendo que son falsificadas y tal. Y al principio del juego nos encontramos a dos teólogos que los intentó matar la iglesia, la Inquisición, porque llevaban al traste mucha de la ideología de los beatos estos. Así que... No va. Caracoles insegurados, con texto, pasen con texto. Mucho texto, mucho texto. Está guapísimo el juego este, ¿eh? Está muy, muy guapo. Nosotros somos responsables por la muerte de nuestros colegios. Eso es extraño. No hay muchos pueblos alrededor de aquí. No hay ninguna. Hay algunos hermites, pero no son luchadores. Y tienen mejores cosas para hacer que viajar a su casa en la noche. Nosotros hemos estado en esta región antes. Y el único nativo que nos conocimos fue un poco malo, pero hubiera sido incapaz de matar varios precios. Pero qué maría con convertirlos, que los dejéis en paz pesados. Que sois unos pesados. Joder, que no te puedes poner de... En esta situación, yo sí que me pongo de parte. Me pongo de parte de Eugenia. Hacerle caso al Virgilio este de los cojones. De verdad, ¿en serio me estás diciendo que vaya con cuidado? Estoy harto de machacar monstruos gigantes. Y ahora vaya usted con cuidado. Vete a la mierda, Inquisitor de los cojones. Ve a to' cabrón. Master, si dejo en comentarios que me quedo dormido. Tranquilo, hombre, no te preocupes. Yo sigo aquí. Buah, te quedarás dormido enseguidísima. Uh, toma mochazo en la cabeza. Ah, no. Ha vivido... Ha vivido para sobrevivir a la ruleta. Uh, vale. Ha sobrevivido. Digo, guau, se ha pegado el mochazo en la cabeza. Hacía tiempo que nadie usaba la ruleta. Hacía tiempo, hacía tiempo. Vale, tengo... Pues vamos primero a este, ya que estamos. Tengo un interrogante aquí. Vamos aquí primero. Pues va, te vas a quedar dormidito enseguida. Porque este juego es bastante pesado. A mí porque me encantan estos juegos. Pero es bastante pesado y seguro que vas a hacer boom. Vas a quedar rendido. Me he olvidado del comando que muchas veces me expulsó del chat. Ja, 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 ja. Aragones de comodo, colega. ¿Qué pasa, bichos? Todos al mismo, todos al mismo. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, nos hemos compenetrado. Muy bien. Vale, vale. Ya no parecemos nuevos. Menos mal. Basta, me confundí con la fecha que nos conocimos. Era el 1 de abril. Era el 11 de abril. Ah, era el 11. Oh, mañana, mañana. Hacemos un añito. El 11 de abril. Madre mía. Cumplimos un añito de conocernos. Nuestro cumpleaños. Ti, 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 ti. Ja, 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 ja. Un año ya, eh. Mira que pasa rápido el tiempo, tío. Un año ya. A ver. Y encima compartimos cumpleaños. Chúpate esa. Dos veces. Ah, vale, es aquí. Us. Perros de mierda. Magical powers. Por favor, atacad al mismo. Todos al mismo. No. Ya está. Apañado. Picando carne. Saqueamos. 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 Ciencia de nivel 2. No tienes nivel de talento. Te odio. Me cago en Dios y en la Virgen Santa. Como me toca la pirula, eh. Sí, por lo visto, así sí que me deja. No lo sé. No lo tengo yo muy claro. La pirula es claramente una pirula. Pero, al final, es imposible saber quién lo llevaba. Vale, estaba el otro por aquí. No recuerdo mal. No. Verdad. Espera. Ahora sí. Vale, ahí está. Nivel 25. Saguear. Saguear. Vale, entonces yo tengo ahora este. Vale. Me dice, no tienes talento suficiente. Pero. Me pongo. La armadura. Esta es la de ciencia. Y. La causa de la muerte no es un misterio. Este hombre fue atacado por uno de esos grandes. Reptiles. Un lewolon. Y, aun. Estas iridescentes. Las marcas en su piel. Me hacen pensar que un spell de estasis fue sacado en él primero. Él fue intencionalmente imobilizado. Para que se caiga a este animal. Ajá. Interesante. Vale. Nos volvemos a poner la armadura. El jugón. No. Es el gabán. Pues sí. Ha sido buena idea eso de coger y... Y hacerse las armaduras. Ha sido buena idea. Vale. Entonces tenemos que ir por aquí. Perfecto. Seguimos por aquí. Bajamos. Tenemos que ir por aquí. Creo. Ah, sí. Vale. Hay que cruzar. Vale. Tengo un punto de atributo. Un punto de talento. Y dos de habilidad. Vale. Entonces sería... Espérate un segundito. Vamos para acá. ¿Dónde está el campamento? Aquí. Vale. Perfecto. Tengo dos puntos. Nos lo metemos aquí entonces. Aceptar. Atributo. Pues sería ponérselo en... Agilidad, precisión, constitución... Nada más por el culo, hombre. Poder mental. ¡Ah! ¡Ah! Voy sobrado, pero bueno. Constitución para llevar mejores armaduras, ¿o qué? Constitución a uno. Me daño algo ya un poquito, ¿eh? Vale. Ahora es eso. ¿Qué hago? Me pongo... Intuición. Aumenta el número... Aumenta el número... Me pongo... Me tengo el más uno a vigor. Yo creo que no habría problema. Aunque sí que es verdad que hay ejercicios que te piden dos a vigor. Aumenta la capacidad máxima de munición y además te permite regenerar puntos de salud y manágicamente fuera del combate. Vale. O aumenta el número de ingredientes que puedes obtener al reciclar. Así ya tengo más problemas con el vigor. Vale. Guardamos aquí. Perfecto. Pues nada, vamos al siguiente. Que nos falta uno. Investiga las desapariciones. Nos falta uno. ¿Dónde es, tío? What? ¿Aquí? Ah, vale. Hay una escalera. No había visto. Ola, tú. ¡Ja, ja, ja! La escalera. Espera. Me voy a bufar. Por cierto, es verdad que ahora tenemos... No me acordaba. Vale. Tenemos esto. Curación mágica. Esto, tío. Este ayudo de las sombras. Esta sí es... Hombre, esta sí, sí. No está mal, pero... Estallido de las sombras. Escudo iluminado. Tormenta. Venga, va, pues me lo voy a poner aquí. Asignar. Ahí está. Perfecto. Ahora, yo lo hago así. Y me curo. Bueno. Lo bueno que tiene esta es que la tengo tan OP. Ya está. Vale. Pobre hombre. Está aquí tirado. Vale. Vamos a cambiarnos de ropa. Vamos a ponernos el Gabán. Era el Gabán, ¿verdad? Sí, ciencia. Vale, a ver. Con una maza. Pues ya está. El inquisidor. Sí. Sí, hija mía, sí. Está claro quién fue. Sí. Yo pienso lo mismo. Es un inquisidor. Inquisidor es mala gente. Pues ya está. Pues a la marcha. Nos volvemos a poner otro jugón. Ah, no. Es verdad. El Gabán, el Gabán. Vamos, va. Vamos. Us, as, es, as. Us, as, es, as. Dale duro. Vámonos. Vámonos. Voy a dejarme aquí. Voy a dejarme aquí este. Este es el de ciencia, el de vigor. Bueno, no, voy a llevarlos encima por si acaso no será que me salga alguna prueba de vigor. De nivel 2. Vamos por aquí. Y así nos la hacemos más fácil. Es que esto lo tendría que haber hecho al principio del juego. Pero mira, hasta ahora no me ha dado por hacerlo. Y la verdad se nota. Se nota, se nota. Bueno, caballero. ¿Qué hacemos? Ramana Virgil. Los he encontrado y hemos descubierto que ha sido su mano, la causante de la muerte. No. Ajá. Ajá. Correcto. Habéis sido vosotros salvajes. Vosotros sí que sois salvajes, hijos de fruta. Me ha desenmascarado. No había nada que desenmascarar. Es que era muy obvio. Desde que te conocimos por primera vez eres un gilipollas. Y encima eres de la orden de la Inquisición. Ahí está. Del orden de Luminis. ¿Qué esperas? Pues nada. Que eres tú, claramente. Vamos. Si desde el principio del juego nos han sacado de los inquisidores. Desde que estábamos en Serena, en el tutorial, te dicen que los inquisidores, o te van a tener los inquisidores, o son unos hijos de puta extremistas radicales. Pues imagínate. Claramente sabemos que eres tú, tío. Que también me borró la cara. Pues lo único que has conseguido es que te vamos a mandar a la casita a una celda bien cómoda, bien húmeda y bien fría para pasar unos cuantos años. Si no te incineran primero. ¿Me está intentando extorsionar? ¿Quieres comprarme? Sí, sí. Es basura. Este tío es basura. Hay que matarlo. Obviamente. Por el bien de la humanidad. Ahí está. Cornelia. No, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué todo? ¡Oh, no! Pero ¿por qué? ¿Por qué tanta duda y tanto miedo? Hay que matarlo. Es un inquisidor. Revelar a todos lo que ha ocurrido. Ordenarle que abandone la expedición. Aceptar el dinero, obviamente. Revelar a todos lo que ha ocurrido. A lo mejor tampoco, porque es lo que ha dicho Petrus, que podría liarse una bien gorda. Así que ordenarle que abandone la expedición. Correcto. 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 Oh, tranquilo. No me arrepiento. Me arrepiento de no poder matarte, porque el juego no me deja. De eso sí que me arrepiento. Habla con la hermana Eugenia. De eso sí que me arrepiento. De no poder matarte. Gilipollas. Eugenia, hija mía. Sí, los ha matado Virgil. Oh, es terrible. Pero ¿cómo pudo pasar? ¿Qué sucedió? ¿Qué? Que sí, hija mía, que sí. No te hagas re inocente. Seguro que lo sospechabas. Si no, no me hubieras mandado a equilibrar la balanza. Como árbitro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De nadas, mujer de nadas, digo, de nadas. Hombre, tenemos reputación más uno, va, un puntito más. Tras lo paso San Mateus. A ver, ¿de dónde fue San Mateus? Hostia, esta mierda continúa. ¡Hacia el norte! ¡Más adelante! Hostia, pues lo hacemos mañana, eh. Hoy ya no. Que llevo ya cuatro horas, cincuenta minutos, tío. Digo, va, media horilla, creo que me dará para la misión y ya está una mierda. Debo hacer una hora. Vale, que hemos hecho una pausa y tal, pero... Lo haremos. Pero hoy no. Mañana. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Perdón. No te preocupes, no estoy contento. Vale, voy a mostrar la historia entonces. Tras los pasos de San Mateus. Averigua dónde fue San Mateus. Vale, pero eso lo haremos en... Mierda. En el próximo directo, lo he dicho. Vámonos al... Campamento. ¿Dónde estás? Ah, digo, hostia, ¿dónde está? Hostia, que me pierdo. Con tanto follaje y tanta historia me pierdo mogollón, tío. Vale, vamos a liberar espacio del inventario. Vale, pues entonces lo dejamos así. Pues sí, no hay mucho más que aligerar. Vale, pues nada, pues hacemos guardado manual. Ahí va. Está sobre escrito, ¿verdad? Mierda. No. Da igual. La he sobre escrito. No quería sobre escribir la de San Mateus cuando hemos ido a por la Inquisición. Pero bueno, no pasa nada. Toma por el culo. Ya la segunda run ya lo jugaré entero otra vez. Así que, ¿qué más da? Tontería. Bueno, pegamos la vinetazo aquí por hoy. Y ya sabéis, quienes veáis a esto, pues te iré diferido en YouTube. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartidlo con los amigos, que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias. Un abrazo y nos vemos en el próximo evento. Venga, hasta luego. Chao, chao. Colacao.